7 novenos de 18 Primero va como dice 7, ahora noveno significa sobre 9 D es multiplicación y ahora 18 Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo Como 18 entre 9 es división exacta, vamos a dividir, pero primero el 7 baja con el por Ahora 18 entre 9 es 2 Y 7 por 2 es 14 Si es que esta división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar Y listo, ahí queda